En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el próximo 8 de marzo, los hospitales civiles de Guadalajara hacen un llamado a la población para optar por la donación de órganos, ya que en Jalisco existen más de 3.700 enfermos, de los cuales 2.000 esperan un riñón y el 90% de la lista muere esperando una donación. La tasa de donación en 2010, que es la última que está reportada propiamente, a nivel nacional es aproximadamente de 3 por millón de habitantes. En Jalisco el año pasado anduvimos aproximadamente 9 por millón de habitantes. En México el 8% de la población padece daños renales, el 90% de los pacientes que esperan un trasplante de riñón están en edad productiva y el 10% son menores de 19 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!